Hola, gente bella de YouTube, vamos a reaccionar al último video de MrBeast, espero que me hayan esperado hijos de puta, perdón la demora, llego y pido perdón la demora Pero nada, tardé, tardé boludo, tardé porque estaba grabando videotos para YouTube, así que nada, vamos a proceder a ver el video Relarga la intro rigide para ver un video de MrBeast, basta flaco, cerra el hurto Este yate oficialmente es tuyo, felicidades no, pero el truco de esto es que voy a hacer todo lo que esté en mi poder para destruirlo Pará, que era boludo lanzamisiles, para un poco, flaco, para un poquito Cada de los videos de MrBeast se van más a la pija boludo, que le ponía, que le ponía boludo Para un poco Pero la, la, las, la protección la tiene que poner en tierra o en agua, porque en agua es retojo Ah, en el agua, toquísimo Tipo, re difícil Che, igual, la defensa de una poronga No pasó muy rápido, como que hizo 24 horas en 50 segundos Ponemos un poquito más de contenido, flaco No me dejaste ver una poronga, man Che, si eres una banda No, no Uy No La primera Flaco, sos un desastre, hermano Sos un desastre, flaquito El único que tenés que hacer es proteger un yate y le erras, man 24 horas tuviste, hijo de puta No cubrió nada Las balas estaban atravesando su defensa como si nada Estoy acabado Perdí un pedazo de mi alma Y también un pedazo de tu yate Los cañones ya estaban destruyendo el yate de Sean y apenas vamos empezando Estos cañones me superaron, se acabó Ya está rendido el tipo, ya está rendido Seguimos disparando cañón tras cañón Estoy contento el tipo que dispara los cañones Estos cañones son más poderosos de lo que pensaba Y después de 3 horas de tortura Son más poderosos de lo que pensaba Fraco, es un cañón ¿Cómo es más poderoso de lo que pensaba? Es un cañón, pibe Obvio Me está cargando Che, 3 horas de disparar de cañón estuvieron los tipos De hecho concha El yate de Sean sí sobrevivió Ah, mirá Tiene un pequeño agujero y se rompió una barandilla Uf, bro Se ve que una bala pegó justo aquí Pero ese Ah, bueno, pará Se la bancó ¿Pero qué pasó? La primera y después no pasó ninguna más Menor de los daños Noo Ah, no El daño del yate de Sean quedó completamente destruido Vean cómo quedó el espejo Tres balas impactaron en tu yate Y apenas sobrevivió Pará Amigo Pero por acá está saliendo agua O esto es normal del yate Tipo, eso tiene que sudar No, creo que tiene que sudar, ¿no? Porque eso no lo rompe una bala Me imagino que es Algo del yate para que flote No sé Te imaginas que su un día sería increíble No, no Debe ser a propósito en el yate eso O una bala de cañón es un agujero más grande La fase 1 Aceptable ¿Tres balas de 100? No está mal No Necesito que te tomes más en serio la fase 2 Ok Y por si crees que no estoy hablando en serio Te lo voy a mostrar ¡Saquen la bomba! En 24 horas Están todos con máscara gorda y re turbio Esas 15 bombas marinas van a explotar alrededor de tu yate Ay, no Y por cierto, probamos estas cosas antes del video Y son extremadamente potentes Son 15 bombas grandes en un círculo rodeando el yate ¿Cómo me voy a proteger de eso? Me voy a dormir Amigo, nunca había visto bombas marinas más que en un videojuego No sé si ustedes habían visto en la vida real Pero tipo, o en un video así Pero yo, tipo, las vi en videojuegos nada más Viste los típicos videojuegos que vas en el anche y te explota una bomba Pero nunca le vi en la vida real re loco, boludo En un yate rodeado de bombas Despertaré fresco en un par de horas Sean se levantó a la mañana siguiente y se... Nunca vi una mina en la vida real, exacto Puso a trabajar Pero debido a que la tormenta era muy fuerte No pudo utilizar su grúa Esto es brutal Lo vamos a hacer todo a mano ¿Cómo vas a amortiguar las bombas? Con colchones Así es El gran plan de Sean es usar colchones Y sus trabajadores compraron todos los colchones de la ciudad Todos esos colchones vamos a llevarlos al bote Eso es Lo cubriremos todo Cada... No sé qué tan buena idea es, flaco No sé lo que van a aportar cerca de los colchones Sino que los colchones se van a prender fuego, hermano No sé, me parece que está haciendo todo mal este tipo No sé, igual capaz que es crack y lo salva, eh No, yo no sé cómo salvar un yate de minas explosivas acuáticas No tengo ni idea Aparte Es que ya ni siquiera parece un yate Se ve con un montón de colchones En dos horas volaremos las minas Y realmente no ha hecho tanto como pensaba No, flaco ¿Sabes qué fácil? ¿Pero qué es esto, flaco? Nah, nah, nah Nah, este tipo está trolleando Mira dónde puso los colchones, hermano Me está cargando Nah, eso es chupa pija Están pesados ¿Sabes qué fácil sería si usáramos la grúa? ¿Sabes qué fácil sería si no estuviera en el agua? Cuidado Sí El tiempo se acaba Esto no se ve nada bien No creo que eso ya te sobreviva Tres Dos Uno Se acabó el tiempo Es todo lo que pude hacer O sea, banco que es difícil proteger Algo que está en el agua Porque es re tosco Poner protección en el agua Igual está bastante cubierto Pero No sé, amigo Si prende fuego un colchón Se ve a toda la concha, ¿no? Ojalá que lo salve Capaz que lo salva, ¿eh? Yo no tengo ni idea Biones con agua Carl, ¿le tapas los oídos? Esta es la defensa más espantosa que he visto en mi vida Por lo que veo no crees que vaya a funcionar Banco que me estoy en el fin Piense lo mismo que yo, boludo Sí ¿Sí? Sí Veamos si el yate se hunde Tus últimas palabras ¿Me das el sombrero? Te daré mi sombrero si tu yate sobrevive Ok Tres Dos Uno ¡Que vuele todo! Ni él se tiene fe Ah, pero están un poco lejos las bombas Capaz que sí, ¿eh? No están, tipo, pegadas allí Ay, ¿sabe que no? ¿Sabe que no, perro? Va, no sé Es imposible que no esté dañado Se acabó ¡Ojo! Hay que ver cómo está Para ese No se ve mal, ¿eh? Se ve bien ¡Intacto! Nah, para cualquiera Ni siquiera apretaron las cosas hasta de los costados Nada Se prendió fuego Nah, pusieron una bomba muy lejos, boludo ¡Quemó los colchones! Exacto La verdad no sé qué decir De algún modo Estos colchones fueron una defensa muy eficaz contra las minas Frente a nosotros Está la... Al final el chabón es crack Y nosotros somos unos pelotudos ¡Chabón es diosa al final! ¡Chabón es diosa al final! Vamos a lanzar un millón de juegos artificiales directo a tu yate Seguidos de una lluvia de flechas de fuego desde más arriba Y por último Catapultas lanzando bolas de fuego de la muerte desde el cielo Y al final el serie sumaron unos prendidos fuego Hasta ahora las estrategias de Sean han sido muy eficientes Le dijo qué hacer al equipo Y vamos a acomodar esos contenedores para la fase 3 Y luego tomó un merecido descanso mientras trabajaban Ya vienen las catapultas, las flechas y los fuegos artificiales ¿Cuál es tu plan? Mi plan es conseguir más contenedores y construir un muro gigante Y solo queda esperar que la altura del muro bloquee los fuegos artificiales Y los disparos de la catapulta Uy, esta la banqué Esta sí se la banqué Esta se la banqué Para protegerlo Qué locura En serio estaba muy loco Hoy va a ser mi día Lo presiento Me pone... Me pone muy alegre Ok Comparado con la fase 2 Esto es una locura Uy, bien En serio te superaste Pasaste de una defensa patética que dejó pasar muchas balas de cañón A esto Y la verdad creo que sí va a funcionar Ahora está extrayendo agua del lago Y rociándola con aspersores para mojar sus colchones Ok, vamos a inspeccionar su defensa ¿Es tarde para decirles que le temo a las alturas? Esta es una barrera sólida de 12 metros Cuando activemos las catapultas Lanzarán cosas por encima de estos contenedores Y con suerte golpearán su yate ¿Verdad? Nah, vas a fallar Oye Chandler Simula la catapulta con bolas gigantes de fuego Yo me encargo ¿Preparado? ¿Preparado? ¡Apunta! ¡Fuego! ¡Golpe directo! ¡Sí! ¡Tu marco se hundirá! ¡Eso no va a pasar! A ver, dime ¿Por qué estás tan confiado? Tienes 30 segundos para construir más Y no haces nada Está listo Lo terminamos Ya puse el muro Y lo rociamos todo con agua ¿Entonces hay que esperar los 20 segundos? No Vamos ya ¡Es hora! ¡Se acabó el tiempo! O sea, el muro es verdad que no es tan alto Pero cómo lo hace más alto Tipo, es imposible Encima en el agua es re tosco Yo creo que no está mal la defensa Esta la banqué Esta la banqué O sea, estaría bueno un muro más alto Pero es imposible, tipo No se puede hacer ¡Está por comenzar! ¡Catapultas! ¡Re duro ese señor, amigo! ¡Ya acabó el tiempo! ¡La fase 3! ¡Está por comenzar! ¡Catapultas! ¿Qué onda este tipo, amigo? Está... Está re duro Me encanta que la barba se le escape por abajo Del... Del coso este, boludo ¡Excelente! ¡Catapultas! ¡Flechas de fuego! ¡Y un millón de fuegos artificiales! ¡Vamos si este yate se incendia! ¡Reparen los fuegos artificiales! ¡Tus últimas palabras! ¡Buena suerte! ¡Disparen a discreción! ¡Wow! ¡No! ¡El muro la banca, eh! ¡Se ve brutal! ¡No inventes! ¡No inventes! ¡¿Cómo es que va a sobrevivir a eso?! ¡Mientras estallan... ¡Muro la banca! ¡Quiero hablarles de... ¡Bloons Tower Defense 6! ¡Bloons Tower Defense 6! ¡Bloons Tower Defense es un juego que yo llevo jugando desde que era adolescente! ¡Son demasiado! ¡No es broma! ¡Literal! ¡Esto era lo que jugaba! ¡Está bueno el juego este de los monitos de los bancos! Ese que pone monito y va farmeando y rompe globos. ¡Está bueno, lo banqué! En la clase de inglés cuando tenía 15... ¡Veo hubo en su yate! Y volvieron con su sexta entrega del juego... ¡Bloons Tower Defense 6! ¡Ay, no inventes! ¡No veo nada! ¡Todo eso no se va a salvar! Y si nunca has jugado Bloons Tower Defense... Básicamente, te tienes que defender de los globos... Colocando torres de monos y héroes en el mapa... ¡Vieron ganas de celebrar algo más, bro! ¡Uno le dio el yate! ¡O así le cayó uno encima! Igual un... Igual un foquito artificial no le hace nada, boludo. Se lo pasa por la pija el yate, man. ¡Los oficiales le dieron al yate! ¡Disparen las flechas! ¡Ya es hora de las mil flechas de fuego! ¡Vean eso! ¡No puede ser! ¡Las flechas van directo a su barrera! Amigo, Mr. Beast fue... Tipo, literalmente pelear en una guerra. Pero él solo. Él solo contra un país. ¡Está de huevo, amigo, este tipo! ¡Tiene todo! O sea, tiene todo lo que quiera, boludo. ¡Literal! ¿Por qué le plantaba la guerra a un país el tipo? ¿Qué le pasaba a Mr. Beast? Hacía un video, boludo. ¿Te imaginas? Me pongo un guerra contra China. ¡Re picante, boludo! ¡Qué le pintaba! ¡Sí! ¡Yo no celebraría todavía! ¡Reparen las catapultas! ¡Listos! Y gracias al patrocinador, lo siguiente que vamos a lanzar son globos. De fuego. ¡Ahí va! Básicamente, bolas de bolos de fuego. ¡Fuego a discreción! ¡Uf! ¡Body saca de puta! ¡Bien! ¡Eso, baby! Y si compran algo en el juego, usen Mr. Beast en el código de creador si quieren apoyarme y ayudarme a hacer más videos como este. Descarguen Blue Tower Defense 6. Y si lo descargan ahora, pueden conseguir un pack de Mr. Beast gratis. ¡Ey! ¡No llegan, eh! ¡Body! ¡Uh! ¡Uh! ¡No, bro! Ahora el bote está expuesto. ¡John! ¡Ya me estoy preocupando por ti hermano! ¡Yo aún me siento bien! ¿Si siento que voy bien? ¡Este globo está más grande! ¡Bro! ¡Esto para nada se ve como un globo! ¡Tú no sabes nada de globos! ¡Esas defensas ya se están cayendo! ¡Buéle! ¡Y si sólo uno de estos disparos de catapulta cae en el yate de Shawn! Todo el video podría terminar. ¡Esto estuvo más cerca de lo que pensé que iba a estar! ¡Dispárenla! Oye, al final el muro que hizo fue excelente. No. ¡Ay, qué horto! La única cosa quemada soy yo, amigo. ¡Qué horto! Ok, ¿sabes qué? Sean, puede que te rías ahora, pero no estás preparado para la fase final. Dentro de 24 horas vamos a rociar tu yate con balas de ametralladoras. ¿Alguna duda sobre la fase 4? Pues... Porque además vienen todas las otras... Pero con el muro. Otras fases que hemos visto en el video. ¡No, vale, para! Los juegos artificiales, las catapultas, las flechas, los 100 cañones... No, no le quiere dar el yate, Mr. Beast. ¡Rata de mierda! Si ya lo compraste, déselo, man. Nada, lo mató acá, él lo hizo mierda. Y en lugar de muchas bombas, esta monstruosidad gigante, muy cercana a un misil nuclear. Le tiraba un misil nuclear, ¿qué le pinta? ¿Qué le pasaba a Mr. Beast, boludo? Lo ilegal, una devastadora megamina ganará a un misil nuclear. Casi rozando en lo ilegal, una... Casi rozando en lo ilegal. Devastadora megamina acuática. ¿Todo eso además de ametralladoras? Sí. Hoy es la fase 4, Daniel. Nah, para mí las ametralladoras se las pasa por el culo, ¿eh? Para mí lo más difícil va a ser los misiles, porque los cañones, boludo, están ritoscos. El plan general es poner muchas cosas entre mi yate y los ataques que vienen. Vamos a usar los contenedores para tapar cualquier grieta que deje pasar las balas. Ese contenedor ya está listo para detener a las ametralladoras. Vamos a poner tierra para crear una barrera de impacto. Frente al muro que recibirá las balas de cañón. Che, pasó de ser la peor defensa del mundo a la mejor. Igual la peor defensa del mundo le funcionó también. ¿El gigante puede llegar por detrás? Voy a usar el tiempo que queda para poner una línea de bidones con agua. Este reto es difícil. Es que estoy lejos de casa. Extraño a la familia y... El elemento del agua lo hace todo muy... Flaco, cerralo, ahorita te vas a ganar un yate. Porque no puedes solo caminar hasta el barco y poner cosas en él. Eso lo hace muy difícil. Y esa bomba me pone nervioso. Le puso múltiples capas metálicas para las balas, una montaña de arena y muchas otras cosas para detener los cañones. Todavía tiene la barrera alta para los proyectiles y los colchones empapados. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Deténganse todos! Buena defensa, Clau. El tiempo se acabó. Esto se siente como una pesadilla. No, esa es la vida real. Y aunque mi trabajo sea destruir tu yate, de verdad espero que te lo quedes. Desde que era niño siempre quise tener un barco así. Solo tengo que superar la fase final y seremos libres. Si lo piensas bien, hace unas cien horas solo había un barco. Y ahora hay todo esto. No sé cómo... Le puso tierra del lado de la bala de cañón. Lo banco, eh. Lo banco. Lo banco mucho. Lo lo hiciste. ¿Estás nervioso? No, no. Pues eso en realidad no tiene ningún sentido. Esta fase final podría ser tu peor pesadilla. ¡Preparen sus armas! Además de todas las ametralladoras, también tenemos 100 cañones, una mina gigante con el poder de las 15 minas que vimos, todos los juegos artificiales, flechas y catapultas combinados en esta fase final. Nada, las balas le chupabuegos. ¿Les dieron al barco? ¿Vi una entrar? ¿Qué serio? Bro, están apuntando entre las grietas. ¡Va, re gede, man! Dejalo que llegue en el barco. Dispara mal. Nada, insoportable este tipo de mierda. Y si creen que no podía haber más caos, uno de los tiradores le disparó por accidente a los fuegos artificiales y provocó esto. No. Creo que te va a tocar el paquete completo. ¿Y eso cómo pasó? Voy a serte sincero, Sean. No creo que tu yates sobreviva. Pero ya es hora de la siguiente etapa. ¡Preparen los cañones! Veamos si aprendiste la lección de la última vez que disparamos los cañones. ¡Fuego! Y que le dio un... La verdad es que es un hombre difícil de deparar. A la hora de las balas impactó en su yate, la tierra y el contenedor detuvieron el resto de los impactos. Y su defensa contra mis catapultas de fuego fue tan efectiva que incluso atrapó una bola de fuego. ¡La atrapé! ¿En serio cayó adentro del contenedor? Al ritmo que vamos, tardaremos toda la noche. Yo digo que lo disparemos todo de una sola vez. Quiero que disparen cañones, fuegos artificiales, flechas, catapultas, todo junto al mismo tiempo. ¡Tres, dos, uno! ¡Dispárenlo todo! Lo gana, lo gana para mí. Para mí lo gana. Espero no mofarlo. Eso está agravado, tío. ¡Miren cuánto humo está saliendo! ¡Es la tercera guerra mundial! ¿Cuánto más va a tardar todo esto? Él sabe que puede desatar la tercera guerra mundial y ganarla, boludo. Fíjate, lo dice, ¿te das cuenta? Él sabe, amigo. Él sabe que la puede generar y ganarla. ¡Esto, Jimmy! Bro, esto está matándome. Ni siquiera puedo ver nada. Hay demasiado humo. Y mientras vemos perecer al yate de Sean, disfrutemos de un chocolate. ¡Disparen los cañones! Sean, hasta ahora ya le lanzamos casi todos los ataques que tenemos a tu yate. Pero, como en todos los videos de YouTube que he hecho, guardamos lo mejor para el final. Chiparra dijo que si ganaba la segunda le iba a dar el sombrero y no le dio el sombrero el chupapija. ¡Lo recagó! En tu caso, lo peor para el final. Tomamos las 14 bombas acuáticas que vimos en el video, las combinamos en una megabomba acuática y va en un barco a control remoto directo a tu yate para volarlo en pedazos. ¡Esta explosión en serio va a ser inmensa! ¡Bueno, aquí va! ¡Uy, no! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Bueno, no explotó! A ver, explotó una banda. Pero tampoco explotó tanto. O sea, la vida real sería más sorprendente. ¡Eso fue intenso! ¡Vamos a ver si sigue ahí! ¡Vamos a revisar! ¡Vamos a ver mi yate! ¡Está vivo, está intacto! ¡Les juro que he hecho muchas cosas raras, pero nunca había experimentado algo así! ¡No me pediste que se viera bien! ¡Y después de todo eso, tu yate aún sigue flotando! ¡Pero parece que algunas balas perdidas sí llegaron a atravesarlo! ¡Entonces, chicos, vengan acá! ¡Aquí tienes 50.000 dólares para que puedas reparar tu yate! Bueno, está bien. Me dio para repararlo, lo banco, porque está hecho concha. Igual, yo soy el tipo, no lo reparo ni en pedo, boludo. Me quedo a las 50 luces y que el yate ande como está. ¡Mientras flote, me chupará pego! Para grabar el video, todos querrán saber cuál es el nombre de tu nuevo yate. Se va a llamar... ¡Ah, y por si se pregunta... ¡No, flaco! ¡No me lo explotes al tipo! Dejamos el lago totalmente limpio cuando acabamos este video. Sí, sí, Mr. Lizo es la mejor persona del mundo, la concha de tu madre. No, suscríbanse para que pasemos a T-Series. ¡Lo banco, lo banco! ¡Buen video, boludo! ¡Qué grande, Mr. Bestia! ¡Ah, le dio 50 a Luca Verde para reparar el yate encima! ¡Lo banco, lo banco, lo banco!